Bienvenidos al segundo capítulo de Blood Omen, Legacy of Cain. En el capítulo anterior vimos como el protagonista fue asesinado y revivido por el nigromante, convertido en lo que claramente es un vampiro. Este acto responde a mi modo de ver a un plan detrás de todo esto, y es lo que uno logra entender en el intro del juego en la cinemática inicial y en los acontecimientos del comienzo del juego, los cuales hicieron parte del primer capítulo. Bienvenidos a este segundo capítulo, disfrútenlo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, como era de esperarse, nuestro personaje como vampiro es altamente débil. Al agua como tal, al contacto con el agua, y lo acaba de decir. El contacto con el agua es como si fuese contacto con ácido. Bueno, estos objetos, al parecer, no puedo acceder a ellos aún. Tenemos otro punto de grabación, pero no lo voy a utilizar todavía. Más bien miremos qué nos depara aquí en este mausoleo, en esta mazmorra en el contexto más de los juegos más actuales de rol. Bueno, al parecer es corto. Lo siento. ¿Qué pasa? Bueno, aceptemos que el juego no es muy preciso en cuanto a distancias de ataque, pero vale, no es un impedimento mayor. Lo que está iluminado al frente son como botones, mecanismos más bien, no botones, mecanismos porque activan algún tipo de secuencia mecánica que permite que uno avance por los mausoleos, por las mazmorras como tal. ¡Suscríbete! 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 Ya tengo dos Voy a ver si Me permito utilizar uno Primero miremos como los equipamos Bien, a ver Cómo jugamos con esto No, por este lado como que no es Por este lado como que sí Entonces los seleccionamos Pero no sé con qué se utilizan Vamos a ver Distancia Venga, aún no me encuentro un enemigo humano Pero vale, llegamos a un punto de grabación Vamos a guardar el avance Vamos a guardar el avance Vamos a guardar el avance Al parecer hemos encontrado a los asesinos Cain acaba de decir que Tiene Seth de venganza Y se va a vengar por lo que le han hecho Pues bueno Vamos a ello Vamos a intentar utilizar En efecto de De descubrir Que se utiliza Efectivamente Pudimos ver como estos objetos Arrancan A los huesos de los enemigos Toda la carne Y dejan solamente Un esqueleto sanguinolente Their sneering faces Were forever etched upon my memory I had crossed death for this moment My mind was empty Say for one thought I would kill I thought we would kill you If we put you down once We could do it again There is no greater release Than that from vengeance sated With my assassins dead My quest was over Con mis enemigos muertos Mi Trabajo O mi empresa Mi misión Habría terminado Dice El protagonista Una voz Dice Que estos Los que acabo de asesinar Kane Solamente fueron Los autores Materiales De su asesinato Pero no la causa De este E invita a Kane A que busque A la verdadera causa Detrás de ello Que busque Los pilares Que busque A los maestros Que orquestaron Su asesinato Vamos a ello Bueno Al parecer Llegamos A donde Kane Fue asesinado Siegsturk Siegsturk Algo así Son palabras en alemán A mi manera de ver Esta fue la caberna Donde me negaron Con la cerveza Y este fue el que me negó La cerveza O el trago Al principio Desafortunadamente No puedo asesinarlo Como quisiera Los pueblerinos Los humanos Al parecer Al verme Se asustan Por ver a un vampiro Y me empiezo Hay alguien durmiendo Sería una lástima Que le drenaran su sangre Mientras duerme Incluso está roncando Ahora ha muerto Bueno Estos al parecer No No me quieren atacar Está bien Un poco Los voy a asesinar Pero si a los que estén amarrados Y pidiendo Suplicando Ayuda A esos Si me apetece asesinarlos O bueno Si en algún momento Me veo Bajo de salud Asesinaré A lo que se me pase Por enfrente The necromancer Had offered me no warning As to what my resurrection Would entail And yet I must confess In my haste I had not sought one Was his gift A curse I would seek The pillars For an answer En este punto Kane se cuestiona Si fue Un regalo O una maldición El Lo que El negro amante The necromancer Hizo con él Devolverlo a la vida Siendo un vampiro Y dice que Buscará los pilares Para encontrar La verdad Vamos a ello No enemigo Este Al parecer Arroja Cuchillos 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 Vamos a ver Genial Estos son los pilares de Nosgoth Dice Cain que tanto ahora Siendo un Muerto viviente como cuando Estaba vivo como humano Le impresionaban profundamente Una nueva cinemática Noprabdor, your madness Has shattered our dreams and blinded you Keep your distance Or I'll send you back to hell, spirit There is nothing left of me to fear, vampire I'm only a shadow of my former self, Arya, the balance of the circle of nine Even so, I can provide the answers you seek I seek only a cure There is no cure for death Only release You must destroy the sorcery, the sorcery that is now poisoning Nosgoth Only then will you realize peace The nine of the protectors of hope were sworn to use their powers to preserve our world Now these pillars have been corrupted by a traitor My murder at the hands of this beast, my murder at the hands of this beast drove my love Napraptor mad Now he spreads misery and pain among the circle, crumbling the very foundation of Nosgoth You must restore balance You must right the pillars of Nosgoth I care not for the fate of this world Then for yourself, Cain Beware the unspoken Nopraptor, with his blind act of vengeance, threatened to destroy all of Nosgoth Each circle member was bonded to the pillar he served The pillars reflected the mental state of their servants And as the minds of the circle degenerated and descended farther into dementia, the pillars crumbled To restore them, each member of the circle had to die And the artifact that served as their link to the pillar had to be returned Only when all the pillars were restored, did Ariel claim my curse would end And so, my hunt for Nopraptor began Y es así como comienza nuestra verdadera historia El intento por restablecer el equilibrio de Nosgoth Representado a través del estado corrupto de los pilares de Nosgoth Este fantasma que vemos es el fantasma de la mujer que fue asesinada a traición en la cinemática inicial del juego Ariel, la guardiana del balance o del equilibrio como tal Su esposo o su amado Nopraptor cayó en la locura y en la desesperación Cuando ésta fue asesinada, arrastrando a los demás miembros del círculo de los nueve En una espiral decadente de locura, perdición y destrucción Y con ellos, también, Nosgoth como tal, que es la localidad en la cual se desarrolla la historia También entraría en decadencia, perdición y degeneración Vamos a buscar a Nopraptor Para... Nopraptor Para terminar con su vida y así con su agonía Vimos que, presa de la desesperación, cosió sus ojos a sangre fría Ahora, vamos a buscarle Pero lo que necesito encontrar rápidamente es un punto donde grabar el video ya está suficientemente largo Al parecer estos son puntos de viaje a través de los cuales puedo acceder a... I can travel great distances with ease From my vantage in the heavens, no region of Nosgoth is forbidden to me Puedo acceder a mi forma de... De murciélago No, esto no se va a quedar bien... No, esto no se va a quedar bien... Efectivamente, ahí está Bueno, con esto hemos llegado al final del segundo capítulo de Blue Domen Legacy of Cain Muchas gracias por haber acompañado el video Vamos a proceder a guardar Como es costumbre, al final de cada gameplay Hoy voy a recomendar un álbum musical Hoy deseo recomendarles un álbum maravilloso de la banda alemana Imperium Que es el Songs of Moors and Mystifiles En este momento pueden ver la carátula en pantalla y en la descripción del video Podrán acceder a Avancam, donde podrán comprar el álbum digital si desean Y también les dejaré un enlace para que si quieren puedan acceder a él en formato vinilo o CD Ya en formato cassette, que solamente salieron 100 copias remasterizadas hace un par de años Ya no está disponible Pero en Prophecy Productions podrán acceder a el CD o a el vinilo si aún funciona Muchas gracias por ver mis videos Y que estén muy bien